El actor Edgar Vivar, famoso por dar vida al señor Barriga, Ñoño y el Botija, habló de una manera muy simpática sobre las declaraciones que dio hace unos meses a T.V.Y. Novelas. No me acuerdo, fue la respuesta del famoso ante los cuestionamientos de la prensa sobre si padecía o no principios de enfermedad Alzheimer, una enfermedad degenerativa. Hace unos meses, en entrevista exclusiva para T.V.Y. Novelas compartió que ya le fueron realizados todos los exámenes médicos pertinentes, mismos que arrojaron este diagnóstico. Vivar ya se encontraba bajo observación y tratamiento médico y no especificó los síntomas que padecen y los medicamentos recetados. En aquel entonces, el actor dejó en claro encontrarse tranquilo y viviendo el día a día con gran pasión, a tal grado que a sus 72 años se aventó en paracaídas, de una tirolesa y además aprendió portugués y hebreo. Asimismo, ante los medios de comunicación, alertó que varias actividades lo cansan mucho, principalmente cuando está en la Ciudad de México, sin embargo su salud se encuentra estable.